Hola, mi nombre es Andrea y hoy estoy aquí para introduciros la compañía MA Corea. MA Corea es una empresa que fabrica equipos médicos como sistemas de suministro de gases médicos, sistemas de salas limpias y sistemas de llamada para las enfermeras y suministra y exporta estos equipos médicos a nivel nacional en Corea. Ha acumulado conocimientos tecnológicos basados en más de 20 años de experiencia. Desde la introducción del sistema doméstico de gases medicinales a principios de la década de 1990, lleva más de 15 años realizando la construcción de gases medicinales para los grandes hospitales de Corea. Basándose en esa experiencia, MMA Corea se estableció en 2003 introduciendo el sistema de gestión de MMA Group, una empresa conjunta en el extranjero y ha estado fabricando, así como vendiendo, suministros de gas médico, un producto de equipamiento médico hospitalario. Como ya he mencionado, esta empresa es una empresa seleccionada por la institución del consorcio de exportación de hospitales que cuenta con el apoyo de Cotra y está seleccionada como Hager Brand Soul, que es una, se selecciona a este tipo de empresas como pequeñas y medianas empresas excelentes que son seleccionadas por la SBA y exporta estos sistemas de salas limpias médicas e informáticas médicas a todo el mundo. Actualmente está exportando a países como Vietnam, Indonesia, Myanmar y quiere intentar crecer como una compañía global para establecer un mercado mucho más amplio y poder exportar a muchos más países en el extranjero. Además, están participando en las construcciones de hospitales y también están invirtiendo e invirtiendo en tecnología y en el desarrollo de nuevos productos constantemente. Hoy voy a introducir cuatro de sus productos fabricados y daré además una pequeña explicación y las características principales de estos productos. El primer producto es una sala de presión negativa y en un quirófano. Este producto permite controlar las infecciones y produce una mayor comodidad en el quirófano. Tiene funciones para mantener el entorno limpio en los quirófanos del hospital y también en las unidades de cuidados intensivos. Proporciona además camas de presión negativa para el tratamiento de pacientes COVID-19 que, como bien sabemos, es algo muy importante en la pandemia actual. Las características de este producto son que consigue construir un sistema que aplique soluciones a mano. También el uso de paneles de quirófano de desarrollo propio. También tiene un sistema de aire acondicionado automático, un sistema de control de temperatura individual y muchas más cosas. Se aplican con un conjunto de tecnología de ingeniería en todos los hospitales. Como ya he mencionado, este quirófano de hospital es una sala de limpieza biológica y construyen instalaciones de presión negativa y presión positiva. También existen construcciones de unidades de cuidados intensivos y salas de aislamiento. Se utilizan en todos estos lugares. También MMA Corea es una empresa especializada en la fabricación y construcción de equipos médicos y de gas para hospitales. Proporcionan diseños optimizados para los pacientes y el personal médico. También intentan proporcionar la mejor tecnología y un entorno médico avanzado en Corea. El segundo producto que hoy les voy a explicar es Pendant o en español sería colgante. Este producto es un dispositivo que puede suministrar el gas médico necesario para la cirugía. Se puede comprobar el estado del paciente, como la frecuencia cardíaca o mostrar el equipo que ayuda a la cirugía. Las características de este producto es que es un cableado directo de gas médico en el producto y se puede realizar varios tipos de instalación con él. El suministro de ARM de varios tamaños es posible y proporciona a su misma vez un entorno óptimo para el espacio de la sala de operaciones o el quirófano. Es posible además utilizar eficazmente el espacio en el quirófano y también establece condiciones quirúrgicas óptimas, como he mencionado previamente. El tercer producto es el gas outlet o salida de gas. Este producto es más básico que suministra gasas medicinales y suministra descarga a través de tuberías de gas. Las características de este producto es que se pueden combinar y utilizar varios tipos de gas según CS y la forma del terminal de emisión de gas puede ser autoproducida de diversas maneras. El cuarto producto es el cabezal de cama. Esto se trata de un producto que se instala en la cama del paciente, como ya he mencionado, en el cabezal y el tratamiento y los cuidados del mismo, es decir, del paciente, pueden realizarse a través de una línea de suministro de gasas medicinales. La longitud y el diseño se pueden producir de acuerdo con las necesidades del cliente y hay varios tipos de productos por lo cual hay una amplia gama de opciones para adaptarse al diseño de cada hospital. El nuevo sistema de consola optimizado para los pacientes de COVID-19 es que existe un monitor incorporado, hay una luz de lectura LED que se puede ajustar al ángulo y tiene un diseño óptimo para instalaciones médicas inteligentes. Esta empresa, MMA Corea, siempre intenta invertir en el desarrollo de nuevos productos y en un futuro, como he mencionado previamente, van a intentar poder exportar a más países y poder proporcionar este tipo de productos a un público mucho más amplio. Muchas gracias. Gracias.